¡Hola a todos! Mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LCG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la Comunidad Grial. Y bueno, compañeros, que os puedo decir que ya ha llegado aquí esta actualización y, como no, todos preguntabais, ¿y el pase de batalla? ¿Cómo va a ser este pase de batalla que vamos a tener? ¿Qué cositas nos va a traer? Aunque ya os he ido poniendo algunos vídeos en los cuales os he ido informando de alguna de las cositas que me he ido enterando. Pero ya por fin lo tenemos aquí en vivo y en directo en vuestra propia cuenta y os vamos a explicar algunas de las cositas muy, muy interesantes. Lo primero, si vais a comprar vuestro pase de batalla, pincháis aquí, os vais al pase de batalla y vais a tener dos opciones. Una, que es la de 9,99€ y otra, que es la de 34,99€. La diferencia de una a la otra es que la de 34€ os va a subir al nivel 15 y a partir del nivel 15 va a ser de donde vais a empezar a desbloquear las distintas unidades. Pero ambas, ambas son iguales en los siguientes términos que os voy a comentar en este momento. ¿Y cuáles son? Pues mirad, es muy fácil. Volvemos a ir aquí. Aquí, como os he dicho, la Premium os llevaría a este nivel y recibiríais todo lo que está aquí con este candadito. Es decir, lo desbloquearíais y os lo quedaríais para vosotros. Todas, absolutamente todas las piezas. Y eso nos lo va a permitir tanto el pase de batalla al Premium como el pase de batalla normalito y corriente. Pero aparte de eso, hay una novedad más y es que cada nivel que paséis vais a conseguir 20 coins de regalo. Cuando paséis de nivel 1 a nivel 2, os darán 20 coins. Cuando paséis de nivel 2 a nivel 3, otros 20 coins. Y así sucesivamente hasta llegar al último paso de batalla. ¿Qué paso de batalla? No, el último nivel. El último nivel que será el nivel 75. Ahora, ¿qué os puedo comentar sobre esto? Bueno, tenemos muchas cosas muy interesantes. Lo primero, nos vamos a ir aquí, que vamos a conseguir en el primer nivel el Tempura. Y el Tempura, vamos a ver sus parámetros, realmente es una auténtica maravilla. Es una máquina, es un... Es un lanzallamas, ¿vale? Para que lo entendamos. Es un lanzallamas y este aquí, una característica que tiene, y es que nos reduce la resistencia al daño por explosión, en un 30%. Aparte, tiene una de la bebida muy interesante. No es esta la que tiene, os la voy a enseñar ahora posteriormente, ya que esta os la van a dar mejorada. Y el consumo de energía son 3 puntos, aparte de la masa que estamos hablando, que son 94 kilos, ¿vale? Una vez que nos hemos ido aquí, recordad, os van a regalar 2, ¿eh? 2 y mejorados, ¿eh? Aparte, porque este está mejorado en durabilidad. Aparte, en el nivel 1 os van a regalar también esta imagen, que la podéis poner como personaje aquí, en la parte de arriba. Lo podéis personalizar. Y ahora, cuando vamos avanzando, antes me voy a avanzar aquí, para que veáis realmente la durabilidad. La durabilidad son 140, ¿eh? Aquí tenéis la receta, para que veáis exactamente cómo es. Eso lo vais a conseguir en el nivel 8. En el nivel 2 vais a conseguir igualmente aquí, para vuestra personalización del personaje. Aquí vais a conseguir en el nivel 3, dos pegatinas. En el nivel 4 vais a conseguir esta pieza, que tiene muy, muy, muy buena pinta. Vamos a hacerla aquí, para que veáis los parámetros. Durabilidad, 108. La masa, 175. Y aparte, nos da una resistencia al daño cuerpo a cuerpo de un 90%. Es una característica que tiene esta pieza. Volvemos otra vez al menú. Y aquí seguimos, en el nivel 5. También para vuestra personalización del personaje. De arriba a la derecha. Aquí, en el nivel 6, os van a regalar 100 coins. Cuando paséis ese nivel. Y ahora, en el nivel 7, os van a regalar unas lámparas, que son pequeñas, que lo que os va a incrementar es un 3% cada una de ellas. La reputación, si la tenéis puesta en el coche, la reputación que podéis conseguir. Esto tiene una durabilidad de un 3 puntos y una masa de 3 kilos. Es decir, que pesa poquito. Ahora, cuando lleguemos al nivel 8, bueno, pues en el nivel 8 vamos a encontrar la receta, la receta del tempura. Y ya, como habéis visto aquí, ya la podríais fabricar una vez que hayáis pasado el nivel 8. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel, que es el nivel 9. El nivel 9 vais a conseguir, si tenéis el pase de batalla, tanto el de lujo como el otro. Os van a dar dos ruedas camber. Las ruedas camber tienen una característica especial. Y es que puedes jugar a dos alturas. Para que lo tengáis. Puede subirse o puede bajarse. Va a funcionar muy bien. Para que podáis utilizarla de ambas formas. En este caso, las dos primeras que os darían serían las fijas. Y aquí no me quiero fijar ahora mismo. Lo vamos a hacer ahora después, cuando miremos en la parte posterior. Que es esta de aquí. Aquí vais a ver que el tonelaje es de 630. Nos reduce 5 puntos de potencia del motor. 5%. Y la durabilidad es de 135. Así como su masa es de 45 kilos. También os van a dar en el nivel 10. Pues os van a dar dos pegatinas. Que, bueno, están chulas. Son letras chinas. Y a continuación vamos al 11. El 11 es donde vais a poder tener la receta para construir las camber fijas. A continuación nos vamos al nivel 12. En el nivel 12 vemos aquí los parámetros de la misma. Y es una pieza que nos va a dar una durabilidad de 15 puntos. Y una masa de 37 puntos. Y aquí os quiero decir una cosita. Porque mucha gente me lo comenta. Y está claro aquí. Aquí se ve todo lo que tiene el candado puesto. No lo podréis poner. No lo podréis tener. Al no ser que tengáis el pase de batalla. Si no tenéis el pase de batalla. Lo que no tiene, que pone aquí gratis, lo podréis conseguir. Es decir, que podréis conseguir la receta para poder fabricar esas piezas. Y la diferencia del pase de batalla. Barato. Al pase de batalla. Gratis. Es que el caro os va a subir hasta este nivel. Vais a tener desbloqueado nada más tenerlo hasta este nivel. También recordaros, compañeros. Suscribiros al canal. No lo olvidéis. Si no estás suscrito, suscríbete. No esperes más. Lo estás viendo. Estamos poniendo notificaciones constantemente. Estamos poniendo vídeos de actualizaciones. De mejoras. Y el próximo vídeo va a ser sobre la actualización de las piezas que ya teníamos en nuestro garaje. Entre ellas, la favorita. Que ha habido un cambio considerable y sustancial. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el paso de batalla. Que es lo que realmente ahora mismo nos preocupa. Mirad. Vamos a tener en el nivel 13 una pegatina. Bueno, dos pegatinas. En el nivel 14 conseguimos entonces estas ruedas. Que son las Camber ST. En este caso ya tendríamos las ST. Que nos darían dos. Y a continuación nos iríamos al 15. Que conseguiríamos esta pieza. Vamos a ver los parámetros de la misma. Es un parachoques que de durabilidad tiene 36. Y de masa tiene 88. Vamos para atrás. Y ahora por último llegamos al nivel 17. Donde conseguís desbloquear la receta de la Camber ST. Y la Camber ST, no os lo he dicho. Tonelaje. 350. Potencia que reduce del motor. Un 11%. Bueno, del motor del vehículo. Durabilidad. 135. Y masa. 45. Perfecto. Vamos por delante. Que se nos hace largo esto. Y ahora a continuación aquí vamos a conseguir el Yawai. Yawai. El Yawai. Sí. En el puesto 17. ¿Vale? En el nivel 17. Os daría uno al desbloquearlo. Siempre y cuando hayáis pagado un paso de batalla. A continuación nos vamos a ir aquí a esta pieza. Para que veamos las características. Y me estaréis diciendo. Manu, ¿no nos has dicho las características de esta pieza? Cierto. Os lo voy a decir aquí. Cuando lleguemos aquí a la receta. ¿Vale? Que nos lo pone mucho mejor. Vamos a conseguir esta pieza. Que si vamos a los parámetros. Pues es una pieza de durabilidad de 53. Y de peso 132. Vamos para atrás. Aquí en el puesto 19. En el nivel 19 vamos a conseguir dos pegatinas. En el nivel 20. También vamos a conseguir esta pieza. Que vamos a mirar los parámetros. Y aquí tenéis durabilidad. 40 y 8. Y masa. 30 y 9. Escuchadme una cosa. Esta pieza es para hacer cositas muy curiosas. Tenerlo muy en cuenta. Ya veréis que más de uno va a hacer una cosita. Que va a sorprender a más de uno. A continuación vamos a conseguir estas otras dos piezas. En el nivel 21. Y la característica de esta pieza. Aquí la tenéis. Es que su durabilidad es 18. Y su masa es 44. Así vamos a seguir. La siguiente es básicamente igual. Y en el nivel 22. También conseguimos estas dos pegatinas. En el nivel 23. Os van a dar estos 100 moneditas de coins. 100 coins. Y recordaros. Que cada vez que pasáis de nivel a nivel. Si habéis pagado el paso de batalla. Os van a dar 20 coins. ¿Vale? Y ahora a continuación llegamos aquí a la receta. La receta del Yawau. El Yawau tiene unas características. Que quiero que las veáis aquí. Y es que de durabilidad tiene 173. Y tres. El consumo de energía van a ser 5 puntos. Y la masa van a ser 405 kilos. ¿Vale? Eso por ahí. Perdón. Tened en cuenta de que como esto es al fin y al cabo. Un drone. ¿Vale? Su munición o la cantidad de drones. Se va a ver incrementada por los módulos de tipo caja con munición. Al incrementarlos en vuestro vehículo. Va a incrementar la cantidad. Ya que si os dais cuenta. Realmente solamente tiene 8 drones. Pero si lo hacéis de esa forma. Vais a conseguir tener más drones. ¿Vale? A continuación. Vamos al siguiente. Siguiente. El 25. Mirad el 25. Qué maravilla. Esto no se dice. No lo siento muchísimo. Lo intenté el otro día. En el vídeo anterior. Y yo creo que os partisteis el pecho al escucharme. Yo ya estoy harto de decirlo. Yo el inglés no lo domino. Mira. Por muy bajito que sea. Por muy endeudite que sea. Yo no lo domino. No es mi idioma. Yo soy castellano puro y duro. Entonces. Ahí me quedo. Entonces. Vais a conseguir con el paso de batalla gratis. Uno. Es. Iba a decir la pieza. Pero no lo he intentado ni siquiera. En el paso 19. En el nivel 23. 26. Perdón. Vais a conseguir estas dos pegatinas. En el nivel 27. Vais a conseguir esta apariencia. Que la vais a poder poner aquí en la parte de arriba. A la derecha. Para personalizar vuestro personaje. Ahora a continuación nos vamos al nivel 28 y el nivel 29. Que nos van a dar estas piezas. Una para la izquierda y otra para la derecha. Dos piezas de cada uno mejor dicho. Que tiene una característica tanto en durabilidad. Trece puntos. Y también en masa. Treinta puntos. A continuación el nivel 29 nos van a dar otras pegatinas más. En el nivel 30 nos van a dar esta pieza. La cual la vamos a abrir porque quiero que os fijéis en ella. Tiene muy 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 buena pinta. Muy buena pinta. Vamos a ver los parámetros de la misma. La durabilidad son 106 y la masa son 265. Y no sube excesivamente los precios de nuestro vehículo. Por tanto le veo mucho y muy buen futuro para utilizarla. A continuación nos van a dar otras dos piezas decorativas. En el nivel 31. Que son estas. Las cuales nos van a incrementar cuatro puntos. En un 4% para incrementar la reputación. Por batalla. Siempre y cuando la llevamos puesta en el vehículo evidentemente. Y ahora en el nivel 23. Vamos a poder tener la receta para poder fabricar. La piecita esta rara de nombre. La cual su durabilidad es de 115. Consumo de energía. Solo un punto de energía. La masa 216. Sabéis que esto. Lo que nos va a hacer. ¿Vale? Es. Es una baliza. ¿Vale? Que. ¿Cómo lo puedo decir? Es como una especie de misil. ¿Vale? Que lo vamos a lanzar. Se va a adherir a un vehículo. Y va a estar marcando la posición de ese vehículo. ¿Vale? Es una baliza que va a hacer eso. Por tanto. Si el vehículo es tan invisible. Lo vamos a poder ver en el minimapa. Cosa que yo lo veo un poco absurdo. Porque para eso tenemos tanto el Doppler. Como. Como el Doppler no. El Oculus. Como la pieza que tuvimos en. En. Fundadores. ¿Vale? Vale. Pasamos a lo siguiente. La siguiente. Tenemos por fin esta pedazo de cabina. Un pepinazo. ¿Vale? Vamos a ver aquí la característica. La característica de esta cabina. Es bastante interesante. Y es que aumenta el daño del arma. Cuando el vehículo blindado. Está derrapando. Y funciona solo con ruedas. ¿Eh? Es decir. Este vehículo no le podéis poner urugas. Eh. Es una cabina. Que tiene. 12 puntos de energía. Que su limite de masa son. 808.100 kilos. El tonelaje son. 4000 kilos. Y la velocidad máxima que alcanza. Son 100 kilómetros. Cosa que yo esperaba más de esta cabina. Realmente. Os lo digo de corazón. Esperaba mucho más. La durabilidad. Esta durabilidad no es la que es. Porque esta está mejorada. ¿Vale? Pero si el tonelaje o la masa. La masa que tiene esta cabina. Son de 700 kilos. La durabilidad la vamos a ver ahora aquí a continuación. ¿Vale? Si lo veis. Y es que su durabilidad son. 230. Vale. Pues a continuación. El nivel 34. Vamos a conseguir esta pieza. Que nos da una durabilidad de. 47. Y un tonelaje. O un peso de. 117. Aquí en el 35. Pues tenéis esta otra. Dos pegatinas. En el 36. Esta apariencia. Que la podéis utilizar aquí en la parte superior. Y en el 37. Vais a tener. Este pedazo. De. Vamos a ver los parámetros. Para que lo veáis. La característica que me encanta. Que es una resistencia al daño cuerpo a cuerpo. Es un parachoques flipante. Y es de 90%. Durabilidad. 65 kilos. 65 puntos de durabilidad. Y la masa son 161. Por tanto va rondando en torno a un 40. Un 35% del peso. Corresponde a la durabilidad. Vale. Seguimos para adelante. Aquí tenéis. Más decoración. Esta nos va a permitir. O nos va a incrementar un 4%. Eso es en el nivel 38. Aquí vais a tener estas pegatinas. En el nivel 39. En el 40. Os van a dar. Otras 100 moneditas de coins. Y recordad. Con el paso de batalla. Cada vez que pasáis. De nivel a nivel. 20 moneditas extras. Y ahora por último. Aquí. En el nivel 41. Vais a tener la posibilidad. De tener la receta. Para poder construir. Esta cabina. Que tiene buena pinta. Y para aquellos vehículos. Que vayan en plan de. Uh. A esto le meto yo. El motor cheta. Y corro. Como si no hubiese un mañana. Y hartarme de pegar tiros. Por todos lados. Pues de maravilla. Seguimos al siguiente nivel. En el siguiente nivel. Por fin. Tenemos estas pedazos de ruedas. Que son una auténtica maravilla. Vamos a irnos aquí. A los parámetros de esta rueda. La rueda OVNI. La rueda OVNI. Nos va a dar. Una velocidad máxima. De 20 kilómetros por hora. Un tonelaje. De 1030 kilos. Aquí no hay. SP. O ruedas fijas. Todas son iguales. Porque. Esta rueda. Tiene la característica. De poder moverte. Lateralmente. Igual que si fueses un hover. O si fueses. Unas patas de araña. Vamos a irnos para atrás. Aquí. Vamos a marcar exactamente. Para ver el parámetro exacto. Tonelaje. Ya veis. 1300 kilos. Potencia que nos quita del motor. 19 puntos. Durabilidad. 360. Y la masa. 310 kilos. Vale. Eso es de aquí. En el puesto. En el nivel 42. Nos vamos a 43. En el 43 vamos a encontrar esta piecita. Que. Fijaos. Es dura. Muy dura. 106 de durabilidad. Y la masa. Y la masa. 263. A continuación. En el nivel 44. Pues vais a tener estas dos pegatinas. En el nivel. 45. Esta pintura. Nivel 47. Y el nivel 48. Vais a tener estas dos piezas. Que de durabilidad son similares. Solo que dos son de izquierda. Y dos son de derecha. Durabilidad 36. Y peso 88. Estas piezas os sonarán. Os sonarán muchísimo. Porque son muy similares a otras que ya tenemos. A continuación. Nivel 47. Aquí tenéis estas dos pegatinas. Nivel 48. Esta decoración. Que lo que va a hacer es incrementarnos. Al igual que las otras que hemos visto antes. Un 4% de reputación. Nivel 49. Vais a tener la receta. Para poder fabricar estas pedazos de ovnis. Omni. Unos pepinazos de ruedas. Yo estaba pensando que se tuviese ya este tipo de ruedas. Ahora. Por fin llegamos aquí a la estrella. Mirad. Hay un juego que juego. Que hay un vehículo. Que le llaman la estrella de la muerte. Este arma yo creo que se le va a bautizar por el nombre de la estrella de la muerte. ¿Por qué? Porque las características. Os lo voy a marcar aquí para que lo podáis ver. Son flipantes. Durabilidad tiene 1197. Cosa que no es nada despreciable. Es cierto. Que hay piezas que tienen mucha más durabilidad. Cierto. El consumo de energía. Son 11 puntazos de consumo de energía. ¡Uah! Una pasada. El peso. 1980 kilos. Pero es que ahora mirad el daño. Máximo daño. Cadencia de fuego. Completa. Alcance. Prácticamente hasta el infinito y más allá. Es decir. No es completo. Pero prácticamente. Precisión. Completa. Es cierto que este arma la tienes que recargar por pulsación. ¿Vale? Pero escuchadme. Yo lo he visto esto en combate. Y esto es un... Aquí llego yo. Quitaos de en medio. Que si eso ya... Os dejo que entréis a la siguiente partida. ¿Vale? Una maravilla. ¿Eh? El kaiju. Vale. A continuación. Nivel 51. Pues aquí tenemos dos pegatinas más. En el nivel 55. Vamos a tener estos hologramas. ¿Ves? Es un proyector de holograma. En el nivel 53 vais a tener esta pieza. Y el nivel 53 vais a tener dos de cada una. Dos de derecha y dos de izquierda. Con una durmilla de 41. Y de peso 102. En el nivel 54 vais a tener dos pegatinas de estas. Nivel 55 vais a tener esta pintura que es guapísima. A mí me encanta. Tiene una pinta... ¡Uah! De verdad es que me encanta. Nivel 56. Aquí vais a tener otros 100 coins de regalo. Y os vuelvo a recordar. Cada vez que paséis de nivel a nivel. Si tenéis el paso de batalla. Tanto el plus como el normal. Vais a tener un beneficio de 20 coins. Y ahora en el nivel 57 vais a tener la receta para poder fabricar este pepinazo. Una auténtica maravilla. El kaiju. Recordaros. Los que no estéis suscritos al canal. Suscribiros. No lo dudéis. No cuesta un duro estar suscrito. ¿Vale? Y ayudáis. Y ayudáis. Si os suscribís. Aparte. Tenéis toda la ventaja de todas las actualizaciones. Todas las cosas que estamos poniendo de forma constante. Vais a tener la notificación de que he montado un vídeo. Por tanto. Sabéis que intento estar al día de todo. Para poder informaros antes de que lleguen las cosas. ¿Vale? Bueno. A continuación. Tenemos esta pieza. Que es el Yuboko. Bueno. ¡Buf! Esto es... Un pepinazo. Hasta el punto de que lo han limitado. Que solamente podéis llevar dos. No. Perdón. Dos no. Es que... No. Olvidaros de lo que acabo de decir. Porque había un de este. Y al final no de esto. Vale. Este arma. Lo que os va a hacer. Es lanzaros una mina. Y... La mina ya estáis viendo el daño que hace. Una caquita. ¿Vale? Pero eso es lo que marca aquí. Ahora después es otra historia. Y lo vais a entender. La cadencia de fuego es más o menos bajita. La verdad. El alcance no es malo. ¿Vale? Pero la precisión es brutal. Y única y exclusivamente porque... Bueno. Ya lo iréis viendo. ¿Vale? Ya lo iréis viendo. Es que realmente es una auténtica maravilla. Y os voy a montar un par de vídeos que vais a flipar. ¿Vale? Vale. Venga. Vamos a pasar al siguiente. Nivel 59. Vamos a tener dos pegatinas más. En el nivel 60. Esta apariencia para nuestro personaje. Nivel 61. Vais a tener esta pieza. Que realmente. Os voy a poner las características. Está bastante bien. Tiene un 90% resistencia al cuerpo a cuerpo. Durabilidad 106. Y la masa 260 y 3. Es decir que prácticamente un 40% de durabilidad proporción el peso. 62. Aquí tenemos estas pegatinas. 63. Aquí tenéis estos hologramas. En el 64 vais a tener esta pieza. Que también vamos a ver los parámetros para que la veáis. Durabilidad. Tiene muy buena en proporción al peso. Supera al peso. Estamos hablando de 62. De durabilidad con 50 el peso. Y ahora volvemos a lo mismo. 65. Estos que os vais a regalar. Y aquí vais a tener en el 66 la receta para fabricar el Yuboko. A continuación. Mirad lo que hay aquí. Mirad. Esta cabina me hace gracia. Porque la característica que tiene especialmente es que es como si le metieras el nitro. ¿Sabes? Tú vas con tu cabina. Y ahora te van a pillar por lo que sea. Le metes el nitro y te incrementa considerablemente la velocidad. Pero aparte te da la posibilidad de que marques a un compañero al cual también le incrementa la velocidad. Y esto dura 13 segundos. Y se puede recargar a los 30. ¿Qué sucede? Que a mí esto me ha gustado bastante. Porque tiene 65 kilómetros. Que no está mal. Pero va a incrementar bastante más. El tonelaje. Estamos hablando de 10.000 kilos. El límite de masa. Van a ser 21.000 kilos. Y los puntos de energía van a ser 11 puntos de energía. La durabilidad va a ser de 490. Y aquí pone la masa. Pero para mirarlo mejor vamos a pasar al siguiente. Aquí. Y aquí tenéis la masa. La masa es de 4.500 kilos. Vamos para atrás. Bueno. Aquí vais a tener otras dos pegatinas más. Aquí vais a tener el nivel 69. Otra apariencia para vuestra personalización. En el nivel 70 vais a tener estas piecitas. Que están bastante bien. Que son muy chulas. Son 3 y 3. En el nivel 61 vais a tener más pegatinas. En el nivel 72 vais a tener esta pintura. La cual no la veo mal. No la veo mal del todo. Pero no es de las mejorcitas que yo he visto en este juego. Nivel 73 vais a conseguir 400 coins. Nivel 74 vais a conseguir para personalizar vuestro personaje. Nunca mejor dicho. Y ahora en el nivel 75 vais a conseguir 100 coins más. Vais a conseguir este proyector de hologramas. Y vais a conseguir la receta para fabricar esta pieza. Y ahora fijaros lo que dice aquí. A partir del nivel más 66 vais a conseguir 20 coins más. En decir, que cada vez que vayáis pasando de nivel a nivel a partir del nivel 75 vais a conseguir 20 coins. Y antes no lo he dicho bien. Pero no lo he dicho bien porque no lo he dicho bien y ya está. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No es cada vez que paséis de nivel 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5. No, no, es cada vez que paséis del nivel 75 al 76, del 76 al 77, del 77 al 78, del 78 al 79. Es decir, va a ser una recompensa para que la gente siga jugando el evento. Bueno compañeros, ¿qué os puedo decir? Pues que mirad, yo he visto este arma en combate y os digo de corazón. Perdón, esto es una bestialidad. Pero una bestialidad. Una auténtica bestialidad. También es cierto que los puntos de poder que sube son considerables. Bueno compañeros, siempre os digo lo mismo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que no olvidéis suscribiros al canal, nuestras redes sociales. Uniros a todas nuestras redes sociales. Suscríbete, porfa, suscríbete. Que eso no te cuesta nada. Es simplemente darle un botoncito. Y a mí me ayudas. Te lo digo de corazón. Y también para que podamos seguir creando más contenidos. También por vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Sobre qué podemos hacer en el canal que tenemos. Pues compañeros, un placer. Tenéis el Discord nuestro ahí a vuestra plena disposición. Pasados por allí y echamos unas partiditas. Y si no nos vemos en el Discord, con mucho gusto nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima compañeros. ¡Gracias!